Se fue la revelación. Esmeralda Mitre fue eliminada del bailando al perder en el teléfono con Soledad Fandiño y decidió dedicarle a todo el programa y a la familia de Marcelo Tinelli un mensaje en las redes sociales. La actriz prefirió no hablar con los programas matutinos tras la eliminación pero decidió pronunciarse con un mensaje trasnochado dedicado a Marcelo Tinelli, a sus dos hijas mayores, a Guillermina Valdés y a los productores Fede Jope y Chato Prada. Esmeralda escribió, junto a una serie de emojis musicales, gracias Marce TQM mucho a vos y a toda la familia. Gracias a arroba candelaria Tinelli arroba mica arroba guillevaldes uno por el apoyo, inmensamente feliz fui en arroba show, smat, saracias arroba jopefede arroba el chato Prada, extrañare nuestras risas cómplices minami arroba a Marcelo Tinelli. La actriz acompañó sus palabras con una foto charlando con Tinelli en una de las primeras galas del Bailando. Se despidió agradecida. La actriz acompañó sus palabras con Tinelli en una de las primeras galas del Bailando. La actriz acompañó sus palabras con Tinelli en una de las primeras galas del Bailando.